Alrededor de 200 trabajadores de la salud se encuentran afectados por la pandemia del coronavirus, dijo el doctor Javier Núñez de la Unidad Médica Nicaragüense, quien también mencionó que hay cinco médicos fallecidos. La Unidad Médica Nicaragüense tiene ahorita dentro de sus registros aproximadamente 200 trabajadores de la salud que han sido afectados por el COVID-19. Sin embargo, existe un subregistro porque hay una serie incluso de trabajadores que laboran dentro del sistema de salud público y privado que han sido afectados y que por una u otra razón no han reportado y que están en sus casas porque ha sido la afectación leve. No han tenido un desenlace fatal como sabemos que han tenido otros como estos cinco médicos que ya tenemos dentro de los registros también de la Unidad Médica que fallecieron médicos especialistas, cirujanos, anestesiólogos, e incluso el doctor este optometrista, el doctor Pereira, están dentro de los anales. Sabemos que también existen médicos que están graves, trabajadores de la salud que están graves, que están entubados en las diferentes unidades de cuidado intensivo y que están batallando. Si hay afectación, como sabemos también de que la población nicaragüense está afectada, que no hay un registro creíble, contable de la cantidad de infectados que tenemos la población nicaragüense, ni tampoco tenemos el registro claro de la cantidad de muertos que se han suscitado. Sin embargo, el Observatorio Ciudadano lleva ahí una lista que más o menos tiene entre 5.000 a 6.000 infectados y muertos ya arriba de 800 muertos. El doctor Javier Núñez también se refirió al despido del doctor Carlos Juan en el Hospital Manolo Morales. Obviamente cada quien está en su campo. Es decir, el doctor Juan, un infectólogo de vasta trayectoria conocido, estaba recomendando que deberíamos o debimos haber tomado el gobierno las medidas de confinamiento, las medidas de prevención. No lo hicieron. Entonces él constantemente estuvo diciendo eso y lo sigue diciendo para que la población nicaragüense tome conciencia de esto y se confinó porque es la única forma que nosotros podemos contrarrestar esta fase de transmisión comunitaria que nos está dando esta gran cantidad de personas infectadas y que tiene ya el sistema de salud nicaragüense prácticamente desde el borde del colapso. No debieron haber hecho eso. Obviamente eso es muestra desnuda al Ministerio de Salud, a este gobierno que no tienen la más mínima intención de ayudarle a la población nicaragüense. Para Noticias 12, Castalia Zapata.